Outfit para echar el día en el centro comercial. Estas camisetas de shins, de verdad, bueno de shins, de primar, de donde queráis, son súper cómodas. Hoy hace un día de lluvia, hace un pelín más de fresquito, pero allí va a hacer calor. Además, es festivo a ver la cantidad de gente que hay, así que nos vamos. Pues ya estoy en el coche y me voy a recoger a mi madre. Vamos al centro comercial a hacer las compritas, o a ver si hago alguna comprita, porque muchas veces vamos y veo poca cosa. Voy a intentar sacar un videoblog completo de este día, así que nos vamos viendo. Os voy a ir enseñando en primar y demás, que vamos a ir sobre todo eso de tiendas. Y al final pues seguramente nos pasemos por Carrefour a coger dos o tres cosillas, así que nos vamos viendo durante el día. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya estoy por casa. Madre mía que los pelos tengo. He llegado hace un ratillo, el centro comercial estaba abarrotadísimo. Os voy a enseñar por encima lo que he pillado en Primark. De Carrefour también he comprado algunas cosillas. Y para que veáis que le echéis un vistazo, no había muchas ofertas en lo que es Primark, pero bueno, he pillado alguna cosilla y ahora veis. Mi idea era ir con la intención de pillarme un pijama, así que me he pillado este de Winnie the Pooh para el verano. Está súper bonito, súper chulo. De manquita así finita, el precio, a ver si veo la etiqueta, hasta aquí. Ahí lo tenéis, 13 euritos. Ya sabéis que siempre lo que es de Disney y demás pues es un poquito más caro. Había pijamas más baratos. También me he pillado estos calcetines. Son dos pares. Tiene este motivo así que me ha gustado bastante. Uno en blanco y el otro en negro. El precio ha sido, a ver que está del revés, 3,50. En Primark también la ofertilla que he pillado ha sido esta de los calcetines de Rick and Morty. Esto para el niño a 5 euros. Traen 5, está muy bien de precio la verdad porque esto suele costar pues lo que pone ahí, 10 euros. Así que lo he visto bastante bien. Y de Primark también estos sujetadores que son un pack de 3. Y mirad al precio que se ha quedado. Los 3, 6 euros, súper bien. Así que yo iba con la intención solamente de pillarme uno negro. Pero digo los 3, 6 pues para mí me lo llevo. Y también hemos entrado, bueno hemos entrado en muchísimas tiendas. Pero de lo que he comprado en Bershka también. Este pantalón es estilo baggy, ¿vale? Es anchito de pierna. Ahí lo veis. Y el precio ha sido 19,99. Y está muy chulo, queda muy bien. Esto con un topo o algo para el verano. Bueno, para el verano y ahora que entra más el calor pues también. Y a ver si os enseño algún confundillo con el puesto y lo veis mejor. También hemos ido a Carrefour y bueno, siempre cae algo. El guacamole que suelo comprar estaba a la segunda mitad de precio. O sea que súper bien. Los yogures de soja para hacer la salsa de yogur. Obviamente banderillas. Una bebida de avena que ya no me queda. El gel este. Este gel es vegano. Esto cuando yo me hice vegano hace ya un montón de años. Lo pillaba por internet si no me equivoco. Y eran caros. Estaba bien Carrefour un euro. Este es como de limón. Había otro de menta. Lo que pasa es que el de menta me ha recordado mucho como si estuvieras masticando un chicle de menta. Pues igual. Este sí que huele mejor. De limón. A un euro, ¿vale? Están a un euro tanto uno como otro. Y en teoría ponía que valía 1.99. Pero ya os digo. Si lo veis probadlo porque huele muy bien. Una Coca-Cola cero. Y los energéticos que por ejemplo el blanco estaba a la segunda mitad. Así que súper bien. Y para la chiquitina de la casa pues le he pillado los sobrecitos estos que le gustan. Este creo que no solo se lo he cogido porque este trae verduritas. Y yo quiero recordar que lo que normalmente le cojo no tienen. A ver si a este le gusta. Yo creo que sí. Además se ve que tiene unos trocitos de guisante y zanahoria. Así que súper bien. Y dos barritas para variar. Para el nene, para mí. Vegano. Está muy rico la verdad. Probadla y me contáis porque está rico. El toquecillo del chocolate con el saladito le da un toque bueno. Y por aquí la comprita. Y eso es todo. Esa ha sido la tarde de hoy. Espero que os haya entretenido. Os haya gustado. Si te gusta deja tu like. Suscríbete. Comenta lo que quieras. Si te ha gustado algo de lo que hemos comprado. Bueno, de lo que he comprado pues déjamelo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente.